muy buenas noches queridos amigos del centro cultural babeque una vez más nos reunimos y hoy con un tema bastante diferente a lo que hemos tratado en otras ocasiones pero con mucho orgullo porque nos acompaña una egresada babe ella es laura nadal namaste laura un placer de estar aquí esta noche de verdad sirviendo es un honor que me llena el corazón gracias la hora que les ahora es profesora de yoga y también es yoga terapeuta tengo entendido laura que tú das clases a domicilio es así y yoga personalizado yoga terapia de acuerdo a las afecciones y necesidades que tengamos y también y está en yoga masaje todo lo que pueda ayudarnos a recobrar el balance o la armonía del cuerpo de la mente para unirnos con nuestro espíritu conectar e ir hacia adentro muchas gracias laura verdad laura que nosotros podemos practicar yoga independientemente del peso que tengamos o de la edad que tengamos yoga es para todos de acuerdo a la edad a la etapa de la vida que estemos cursando a nuestra condición incluso el nivel de energía ya estamos cansados y otro día se está que estamos con demasiada energía o simplemente desenfocados hay una práctica hay una respiración hay una meditación para cada una de esas cosas porque usualmente siempre se ve al yogui o el profesor de yoga como una persona de un cuerpo muy experto y sumamente flexible está bien yoga nos da esto pero no es necesario que lo tengas que seas flexible que seas joven que seas delgado nada que ver porque lo que va a hacer todo este conjunto de prácticas es agonizar tu cuerpo para unir todo es ponerse en equilibrio para que no puedas acceder y conectar con lo que es la divinidad o la conciencia crema porque básicamente el yoga lo que trabaja es eso la unión de la conciencia individual con la conciencia universal siempre están unidas lo que pasa es que en el mundo de hoy nuestras rutinas nuestro modo de vida los afanes la misma salud también nos apartan esa verdad nos mantiene con los ojos pelados siempre nos hablan de correr el pelo verdad de los ojos para hacer presente en nosotros esa verdad de que uno nunca está separado no siempre este es el punto de estas prácticas las asanas o las posturas verdad una postura cómoda y estable nos ayuda a liberar bloqueos en el cuerpo en nuestros canales de energía armonizar todos los sistemas del cuerpo alma la mente los paranayamas o los ejercicios de respiración esto sólo pues un aproximado verdad lo que hace es que expanden la energía vital del cuerpo y la ponen a fluir también además seguir calmando la mente para allá en la meditación nosotros no podamos entrar en el estado y con la práctica con suerte pues mantenerlo también así que siempre asunto de práctica no hay que exigirse demasiado aquí no se da el lo del no en ok aquí el yoga se adapta al cuerpo y se adapta a ti siempre para cada postura hay una adaptación de acuerdo a lo que se necesite excelente excelente habíamos hablado de que esto iba a ser una conferencia teórico práctica y pues estamos esta tarde de que tú vas a estar intercambiando un poco de teoría y un poco de práctica para no hacerlo pesado exacto es la mejor manera más que simplemente darles toda la teoría y los tecnicismos en este momento sino de ir absorbiendo esa teoría con la práctica y de ir experimentando la y fijándola en el cuerpo el cuerpo tiene memoria y a lo largo de toda esta práctica yo les voy a ir ofreciendo una selección de todo el universo de prácticas que es el yoga que es infinito así que de estas herramientas tomen simplemente lo que a ustedes les pueda servir más de acuerdo a su vida a su personalidad también porque de acuerdo a que seamos más activos más emocionales más racionales hay una práctica para nosotros también claro que vamos a pasar a través de posturas respiraciones y meditaciones mudras o gestos de las manos pero también pueden ser gestos del cuerpo que siguen moviendo la energía del cuerpo y al final también pues una relación profunda o yoga nidra sueños en el cual ponemos el cuerpo en total estado de relación la mente entra un estado de onda alfa un estado en el cual se hace muy receptiva para plantar con el suelo fértil de ella el nivel subconsciente una intención que nos puede permitir transformar patrones nuestro ser favorecer el aprendizaje aumentar nuestra creatividad las posibilidades son infinitas y todo esto en un estado dinámico del sueño que bordea la vigilia y el sueño estamos ahí muy relajados parece parece que estamos durmiendo pero no es así por eso se llama el sueño yónico de hecho si estamos muy cansados es muy normal que nos podamos quedar dormidos y es admisible durante las primeras prácticas porque podemos estar muy cansados y unos cuantos minutos de yoga nidra equivalen a horas de sueño pero ya después más adelante con la práctica la práctica consecuente lo que va a suceder es que nos vamos a mantener en ese estado alerta donde no está ni dormido ni estoy extrovertido hacia afuera sino que estoy relajado muy consciente de todo el viaje que está realizando la mente a través de las capas de la práctica del yoga nidra en la cual nos enfocamos primero en los sonidos luego en la respiración luego la rotación de conciencia en la cual la mente va de parte a parte del cuerpo enfocando y relajando y luego tenemos una visualización que nos permite transformar los aspectos de la mente que necesitemos para cada afección condición mental para cada cosa que queramos lograr hay una visualización así que es muy diverso y es un mundo maravilloso que yo pienso que lo mejor es experimentar a través de la práctica para que luego ya después en otro momento si les gusta podamos puedes seleccionar o delimitar un tema específico en el cual tal vez nos podamos meter un poquito más profundo y podemos esperar que a través de una práctica digamos un poco constante de yoga aumentar nuestra flexibilidad si muchas personas se estresan con ese aspecto pero la verdad es que no necesitas llegar a tocarte los pies o que puedas curviar la espalda y atrás tocar el suelo es algo que se va a ir desarrollando en el cuerpo debemos de tener en cuenta que el cuerpo y la mente son un ciclo no sabemos cuál empieza primero si es la mente que influye en el cuerpo o el cuerpo en la mente pero la verdad es que el estado de esta influye sobre el cuerpo por cada nudo físico o bloqueo hay un nudo mental o un bloqueo también así que mientras más abramos la mente a la práctica podemos ir transformando el cuerpo el cuerpo tiene memoria las células también responden a nuestra práctica y poco a poco con el aumento del flujo de la energía en el cuerpo esto se hace presente en las articulaciones del cuerpo muñecas rodillas hombros inserciones de las caderas rodillas donde fluye más la energía a todo el cuerpo usualmente se acumulan bloqueos y esto se puede liberar a través de el movimiento el movimiento en el yoga aunque sea un simple rotar de cuello una rotación de muñecas una flexión de espalda a un lado al otro una torsión nos ayuda a restablecer este movimiento y eso sigue armonizando el cuerpo y nos permite conectar el propósito de las casas más con las posturas es además de armonizar hacer un cuerpo fuerte que nos permita permanecer unos minutos buenos en meditación para poder conectar con ese estado no es que lo vamos a lograr de una vez sino un poquito cada día vamos haciendo dentro de la práctica de hoy estén atentos sientan y observen qué cosas les sirven más de una o de otra a ver cómo les va para ver si a lo largo de sus días lo pueden implementar porque al fin el cabo yoga y medicina preventiva esto es como un pequeño botiquín de herramientas que vamos a tener en nosotros y que a lo largo de nuestro día y de nuestras rutinas lo podemos utilizar no es que necesito simplemente un más para yo estar practicando yo puedo practicar de pie yo puedo practicar sentado yo puedo practicar en un momento tranquilo hacer un ejercicio de respiración y luego cerrar los ojos y atender la mente o atender a una visualización en cada momento en el día se puede incluso ya después que podamos hacer las tareas diarias dentro de un estado de meditación el yoga somos nosotros la unión de la mente el cuerpo y el espíritu esa conciencia plena en cada pequeño acto es pegar los platos al escucharte hablar verdad al estar haciendo cualquier cosa como te mueves y llevar una respiración sopesada experimentar todo estar en el momento presente eso es un estado de yoga porque también creemos que es eso que sólo en el mar no tratar de expandir ese estado de conciencia a todo lo que hagamos porque y aquello que nosotros ganamos mientras estábamos en el mar lo perdemos allá afuera lo habremos ganado nada y de hecho toda esta práctica que nos promueve la calma a la paz al desarrollo de las virtudes nos queda y sigue creciendo nos hace evolucionar nos hace transformarnos también y muy probablemente en un tapón o en medio de una situación de estrés lo vamos a reaccionar igual que unos años atrás de eso se trata ahí es que está el verdadero yoga de que podamos esa calma esa mesura llevarla a toda nuestra vida sabiendo de que somos dispa de divinidad esta esta charla va a quedar grabada y será su vida ya a partir de mañana estará disponible y entonces la podemos ver cuantas veces sea necesario para ir aprendiendo bien estas posiciones esos movimientos que tú nos vas a enseñar hoy pues lo podemos revisar cada vez que sea necesario para irlos practicando ya cuando tú no estés con nosotros claro que sí y aquí a las dos quieras la gente que se preparó yo puse mi mar ahí vamos a ver y así como la hora tiene su gato y gata también se adueñó de mí ahí está instalada medio medio tengo dos mira cómo está la señorita instalada en el mar medio medio a medio mira ellos perciben la energía y se la mantienen acumulando alrededor o si no se estacionan en el mar aquí lo dice no sé qué ahora es muy lindo así que ustedes saben ya que este este esta charlita hoy del centro cultural viene con conos y en los ponos tienen cuatro patas hay uno donde Laura y hay uno aquí en mi casa así mismo pequeños maestros peludos también pues miren en la práctica de hoy vamos a comenzar y va primero como una relajación una entrada inconsciente primero pues para dejar el estado de afán del día verdad concentrarnos en el momento presente me gustaría saber cómo están algunos ahora mismo si la mayoría están sentados o si se pueden poner de pie porque la práctica de hoy ha sido diseñada pues para comenzar con unos cuantos estiramientos de pie luego vamos bajando al suelo a colocar manos y rodillas y luego nos sentamos y ya después pasamos a estar completamente acostados sobre el mar entonces me dejan saber a ver qué tal porque es una estructura de clase que no es totalmente fija yo toda mi vida durante todo este ejercicio siempre he estado abierta a que lo que uno planea no es de todo lo que va el momento es el que dicta y también como quien dice los maestros porque todo el tiempo pues no está canalizando y adaptando de acuerdo a lo que yo veo también voy poniendo a ver si alguien quiere abrir micrófono y decirme si todos están bien para que todos podamos practicar si quieren abren cámara también para que si van a practicarlo laura pueda verlo y tiene que hacerle una sugerencia y de la haga yo por de mi parte puedo estar de pie cuando tú digas tengo el mar preparado me puse ropa cómoda excelente muy bien entonces para quienes escuché que iban a estar sentados en una silla a un lado voy a tener presente entonces si gustan pues incluir variaciones que puedan hacer sentados sí entonces sin más preámbulo pues vamos a comenzar sentados allí donde están o si no sentados en el suelo y es posible cruzando las piernas manteniendo la espalda derecha si esta postura triangular es incómoda entonces podemos también dejar una pierna doblada en el suelo y otra cerca del pecho con la cual podamos soportarnos aquí el punto es espalda derecha el canal central energético también nos puede servir si no sentarnos apoyados de la pared también esa es una opción y otra más también es sentarnos con piernas estiradas deja reposar las manos sobre el regazo las manos hacia abajo o la espalda hacia arriba escoge tu postura de práctica ponte cómodo y vamos a comenzar cerramos los ojos con su suavidad llevamos la mirada a nuestro interior visualizamos frente a nosotros como si estuviésemos mirando una película todo el día que tuvimos hoy desde que nos levantamos hasta este momento vete atrás con este día visualiza tus actividades los encuentros que tuviste las conversaciones para especialmente en esos momentos en que tuviste logros en tu día por pequeños que fueran a veces un logro puede ser sonreírle a un extraño en la caja y pasa también por esos momentos que también pudiesen ser pudieron haber sido un reto en el día luego voy atravesando tu tarde preparación para esta práctica de yoga hasta este momento se concentra en la postura de cuerpo siente el peso de las piernas siente tu columna que se lo haga al cielo desde su base proyectando por la coronilla relaja los hombros suelta un poco los brazos y realizamos el rostro frente mejillas mandíbula observa la sensación en tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza vamos a ir realizando por el cuerpo caminando comienza por los pies sintiendo bien en el interior de tu cuerpo de respas ascendiendo por las piernas hasta las cabellas observa donde molesta donde hay cansancio donde hay inercia sigue por la espalda confirmando entiendo recorre los brazos siente el pecho el alto a medida en que te digas observas en el atómico en mi pecho han habido emociones predominantes en este día y ahora guardan estrés o si tienen una sensación de expansión todo lo que aparezca abraza a través de la observación lo vamos a transformar lleva la atención ahora como pantalla mental observa los pensamientos y es que hay alguno observa los diálogos no está muy querido no intervengas en los pensamientos y los diálogos simplemente no intervengas en los pensamientos y los diálogos como un observador al fin o a todo tú no eres tus pensamientos, no te lo crees no es emoción pero es mucho más que eso por esa sensación pura y en el pensamiento poco a poco hay aflorando observa la respiración con ansia de control por la garganta también el exhalado ahora con promesión y la que regresa y de que el aire se mueva una calicia y liberó el cuerpo y nada La reconozca, oiga. Lleva ahora la mano derecha sobre tu corazón. Y a medida que le expigas, observa el objetivo de tu corazón. Siéntelo. Y vamos observando como la danza del corazón se va sincronizando con la respiración. Y después, el cuerpo se va calmando un poco antes. Comenzando un poco más. Nota que otras cosas afloran al atender el corazón, al atender la respiración. Y desde ese punto vamos a colocar nuestra intención de práctica o resolución. Que sea corta. Que sea positiva. Que nos envíe a lo largo de la práctica. Y ojalá la podamos llevar fuera del mar. Para nosotros. Cada momento. Que sea la intención. Es veces para tu saber. Con todo amor. También si gustas, puedes dedicar tu práctica a algo o a algo. Y que para ti. Y ya estamos listos para comenzar con nuestra práctica. De posturas. De posturas o yoga. Nos vamos a poner de pie. Si estamos sentados, pues nos quedamos ahí. De pie. Colocamos las piernas al ancho de las cabezas. Verificamos que el coxis apunte al suelo. Y los brazos descansan a los lados del cuerpo. Cerramos los ojos un momento. Llevamos la atención a las plantas de los pies. Si estás sentado, haz que los pies hagan contacto con el suelo. Visualiza. Que grandes raíces salen de las plantas de los pies. Y se impiendan en la tierra. Enraizándote. Transmitiéndote su fuerza. Dejamos allí esa imagen. Para que nos mantenga firmes en nuestros pies. Durante las posturas de pie y de química. Abrimos los ojos. Notamos los brazos externamente. Las palmas hacia afuera. Inhalamos y elevamos brazos. Podemos juntar las manos o entrelazar los dedos. Vamos creciendo y elongando el cuerpo. Hacia el cielo. Los pies empujan en la tierra. Nos ayudan a seguirnos alagando. Tienes espacio para expandir la caja torácica. Llenarla en un espace hacia la parte superior de los pulmones. Y exhala. Inhala y alarga un poco más. Exhala y libera las manos. Baja los brazos. Despacio. Una vez más. Repetimos. Rota palmas hacia los lados. Inhala. Sosteña y alarga todo el cuerpo. Exhala. Baja los brazos. Ver rotando palmas. Hacia abajo. Exhala. Repetimos una vez más. Inhala. Alarga todo el cuerpo. O la espalda si está aceptada. Exhala. Baja los brazos. Dejamos los brazos a los costados del cuerpo. Y vamos a trabajar con el cuello ahora. Exhala y baja barbilla al pecho. Lleva a mi izquierdo cerca de hombro. Inhala y eleva cabeza. Inclina hacia atrás y nada. Exhala. Entra yendo barbilla cerca del pecho. Vamos rotando el cuello despacio. Como si con nuestra coronilla estuviésemos dibujando círculos en el aire. Permite que los hombros desciendan un poco más. Si hay alguien que padezca de vértigo en la práctica. Vaya despacio y acorde el movimiento. Que no sea muy ángel. Vaya cerca del pecho. Exhala. Cambia el sentido del movimiento. Notamos cabeza. Cuello. Sentido contrario. Sentido contrario. Exhala al bajar cabeza. Inhala. Voy a elevar barbilla. Una vuelta más. Regresa a cabeza a su centro. Y ahora aquí desde donde estamos. Vamos a dar una función. A mi izquierda viene la cadera derecha. Mano derecha. El dorso de su mano. Viene por detrás de la espalda. Hacia la cadera opuesta. Cadera izquierda. La cadera se mantiene proyectada al frente. Si estás sentado también. Inhala. Alarga. Exhala ahí. Ves rotando. Con la cintura. Mirada hacia atrás. Por encima del hombro derecho. Respira. Habiendo que aquí combinamos dos movimientos. Presión de la espalda. Y torsión sobre el fuego. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Trae la mirada al frente. Abra. Trae el pecho. Libra los brazos. Repetimos al otro lado. Mano derecha. Cadera. Izquierda. El brazo izquierdo viene por detrás. Hacia la cadera opuesta. Inhala ahí. Alarga. Inhala rota. El brazo izquierdo viene por detrás. Mirando hacia atrás. Vamos torciendo desde la cintura. Las caderas y las piernas. Permanecen proyectadas al frente. Respira profundo. Llenando en el pecho. Parque superior de los colmones. Bien de ahí. Exhalando. o de este o produce pecho y átomos última respiración para el pecho y libera los brazos y mover bien conciencia del entraizamiento de los pies y ahora vamos a colocar los dedos de los pies en el suelo elevamos pierna derecha, me voy a colocar de lado para que se vean, sube ligeramente, pierna derecha abrimos lateralmente esta pierna hacemos equilibrio aquí, guarden también la planta del pie derecho puede estar más arriba del tobillo quienes puedan debajo de la rodilla o sino por encima de la rodilla, cerca de las caderas nos quedamos aquí, juntamos las manos con la oración los jugulares vienen a ser contacto con el esternón mantén el pecho abierto, rota hombros atrás a la mirada en un fondo aquí no estamos simplemente y en todo el tiempo tiene apoyo en todo el tiempo está empujándonos hacia el cielo despedida creciendo y nada y si puedes observa así de los brazos Inhala Exhala ahí Trae manos en el pecho Damos rodilla al frente Quitamos la planta del pie De la pierna de apoyo Bajamos bien Y soltamos burla Vamos a hacer el otro lado Inhala ahí Sube ligeramente rodilla derecha Abre esa pierna a un lado Puedes apoyar dedos de los pies en el mar Muy cerca del rodillo Recuerda las tres posiciones que vimos Junta las manos frente al pecho Respira en el honga todo el cuero Repide eso Presiona ahora en el suelo Inhala ahí Alarga Trato Descansar Si te balanceas es normal El equilibrio es dinámico No estárnico Todo el tiempo está compensando Si en algún momento pierde en el balance Sea amable contigo Comprime también Inhala Dar a bajar brazos Cae pierna al frente Planta el pie Al suelo Bajamos brazos Vamos ahora a separar las piernas Con los dedos de los pies apuntando el frente Como se está apuntando el suelo Vamos a sacar la cola Bien Aquí Inhalando Extendemos los brazos a los lados Las manos Vienen a alinearse con los hombros En Tarasana O la postura del estrello Aquí estira bien las piernas Al aire a los brazos Como si tuvieses Llevarlos lejos Lejos del trono Y aquí Lleva el aire A tu toro El centro del corazón Exhala Expanda la energía a través de las piernas A través de los brazos Inhala Inhala el aire Por tus extremidades Como si fuésemos un estrello Muy bien Ahora El pie derecho Lo giramos a volar Y muteamos a gente el pie Los dedos ahora apuntan hacia la derecha Y vamos a alargar Deja la tintura Alarga hacia el frente Como si quisieses Alcanzar algo Exhala Y baja la mano derecha Sobre la pierna encendida No tienes que llegar Aquí abajo Si puedes llegar aquí arriba Perfecto Elevamos el brazo izquierdo Podemos mirar Hacia arriba O podemos mirar al frente Y vamos a alargar Inhala Y exhala Cuidado con trancar la pierna Aquí No la hipérdica Extendemos La mantenemos micro flexionada Inhala Sube despacio Activa tu abdomen Y subimos aquí De nuevo La postura de la estrella Con brazos extendidos Gira el pie derecho Gira el pie derecho Al frente Ahora vamos Al otro lado Giramos el pie izquierdo Inhala Y desde aquí Exhala Y alarga Desde la cintura Ve llevando Mano derecha Te apoya La pierna extendida Y el brazo Derecho Arriba Mirada al cielo O mirada al frente Lo que menos Estrés Le haga al cuello Si hay sensibilidad Simplemente Mantén la mirada Al frente Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala ahí Activa Core Abdomen Sube el libro Una inspiración Baja brazos Y ahora Cierra el pie izquierdo Juntamos pies Me voy a colocar de lado Para que me vean Y desde acá Otra vez Con pies Ancho de caderas Inhalamos Crecemos Exhalamos Y vamos a traer Barbilla al pecho Exhala Voy deslizando Los brazos Por las piernas Y vamos bajando Personas hipertensas Aquí No me bajan La cabeza Más abajo De las caderas Se me quedan Aquí Con la cabeza Alineada Con las caderas Y una línea En toda esa espalda Paralela al suelo Extensión Si molesta Mucho El estiramiento En los hamstrings En las corvas Aquí Detrás de las rodillas Y quiero Flexionar un poquito Quienes puedan Siguen bajando Exhalando Dejando colgar los brazos Y las manos No llegan al suelo No importa Colócalas Sobre las piernas O toma los codos Y deja que la cabeza Cuele entre los brazos Respira Aquí Siente el peso De las caderas Sobre los pies Relaja bien La espalda Si estás En una silla Lleva el cuerpo Hacia adelante Con las manos Apoyadas Sobre las rodillas Sin bajar Demasiado La cabeza Busca una extensión En la espalda Y en las piernas Inhala Exhala Última respiración Inhala Exhala Y ahora Vamos colocando Las rodillas En el suelo Flexiona un poco más Las manos Vienen por fuera De los pies A los lados Y bajamos Una rodilla Y luego La otra Ya aquí Si podemos bajar Que les puedan Practicar desde el suelo O si Siguen en silla Se me quedan En la silla De esta manera Voy a colocar Si estás En la silla Aquí Vamos a hacer Gato Va En la cual Vamos a inhalar Sacamos pecho Le vamos a barbilla Y al exhalar Redondeamos La espalda Escondemos El pecho Y la barbilla Se acerca A él Se quedan ahí Practicar Mientras yo Vuelvo Suelo Y desde aquí Comenzamos Inhala Hunda Espalda Eleva la barbilla Verifica que tus manos Estén Debajo de los hombros Las rodillas Debajo de las caderas Inshala La cabeza Poco a poco Entre los hombros Despacio Inhala Y ve moviendo Vértebra Por vértebra Como si llevas Una ola En tu espalda Lubricando Cada una Exhala Al arquear Inhala Al hundir La espalda Una más Es una muy buena Postura Para mantener La espalda Saludable La podemos hacer Al comienzo del día Al levantarnos Incluso Sobre la cama Si no es muy blanda Espalda paralela Al suelo Posición neutra Y ahora Vamos a Extender Una pierna Atrás Para eso Voy a mover La silla que coloque Extendemos la pierna Izquierda Atrás Los dedos Del pie Hacen contacto Con el mat Y se traccionan Ligeramente Los vamos Extendiendo También Y ayudándonos La rodilla Derecha Permanece Flexionada Inhalamos Dejamos La mano izquierda Plantada En el suelo Mientras elevamos Brazo derecho Inhalamos Arriba Seguimos Con la mirada Respiramos Aquí Exhalamos Bajamos Mano derecha Rodilla izquierda Al suelo Exhala Y vamos ahora Con pierna derecha Exhala Extiende Atrás Los dedos De tu pie En contacto Con el suelo Empuja Ligeramente El talón Atrás Inhala Ve cambiando El peso Hacia mano derecha Elevando Brazo Izquierdo Arriba Mantén La postura De las piernas La extensión De la espalda Exhala Y baja Mano izquierda Al suelo Traemos Rodilla Aquí Y ahora Vamos a Llevar Rodillas Atrás Deslizamos Tramos Las piernas Y vamos Bajando El cuerpo Al suelo Las manos Vienen aquí A los lados De los hombros Apoyadas Sobre El suelo Los codos Pegados De los costados Del cuerpo Puedes reposar La barbilla En el suelo O la frente Vamos a Boyangasana O cobra Inhala Y subimos Cabeza Pecho Y hombros Las manos Nos van soportando En el suelo No despegues El abdomen Del suelo Las manos No soportan Imagina que te halan Por el pecho Te llevan hacia adelante Que llevamos Quitando Polición La espalda Va aquí Exhala Y baja El cuerpo Descansa Inhala Y volvemos A subir Arriba Rota Hombros Hacia atrás Proyecta El esternón Y arriba Ligeramente La barbilla Exhala Baja Pecho Al suelo Descansa Un momento Y volvemos Final Ahí Última Repetición No trancamos Los brazos No subimos Demasiado Siente El abdomen Presionando Al suelo Sigue respirando Exhala Y Descente Descansa Descansa Un momento Y en la próxima inhalación Presiona las manos En el suelo Y vamos a traer Las caderas Los glúteos Sobre los talones Inhala Sube el cuerpo Extiende los brazos Y llévalas Frente al suelo Vamos a postura Del niño Obalasme Si hay molestias O lesiones En los hombros Vamos a llevar Los brazos Atrás Esta postura También es Válida Reposan A los lados Del cuerpo La cabeza En el suelo Y vamos Creando espacio Entre nuestras Vélgicas Esta variación De la postura Del niño Se llama Hoja plegada Siente Todo el pecho Y el abdomen En contacto Con los muslos Disfrutamos De este estado De contención Aquí Anclate en tu respiración En la expansión Del abdomen Y el pecho Exhala Largamente Exhala Ve dirigiendo El aire Que respiras A través De Cabeza Coluna Y al exhalar Regresa El aire De la base De la columna A través De Ella Relentándose A la cabeza Librando El aire Por ahí Inhala Inhala Una vez Más A través De la cabeza Del entrecejo Dirigiendo El aire Por la columna Hacia las caderas A la base De la columna Exhala Regresa El aire Recurriendo La columna El cuello Hasta la cabeza Inhala Si tienes Si tienes Los brazos Atrás Coloca Las manos A los lados De las rodillas Sobre el suelo O si tienes Los brazos Extendidos Aún al frente Acerca Las manos Hacia ti Levantando La cabeza Del suelo Despacio Colocamos Pilutos En el suelo Y nos volvemos a sentar En postura triangular No importa Si tus rodillas No bajan No tienen por qué hacerlo O si no Simplemente También puedes Colocar Un cojín Que calce Las caderas Vamos a buscar uno Un buen cojín Para elevar caderas Te sientas allí Acomodas Y ahora sí Las rodillas Bajan Y están mejor Soportadas No es que lleguen Sino que estés Cómodo Y estable Para permanecer En la postura Y que esto Favorezca La meditación Las manos En las rodillas Y vamos a realizar Rotación dinámica De la columna Inhala Y trae el pecho Al frente Eleva la barbilla Exhala Y nos vamos A un lado Atrás Redondeamos La espalda Esconde el pecho Sigue rotando Al lado Inhala Al frente Exhala Y redondea Atrás También el sentido El movimiento Y vamos Sentido contrario Mantén todo el tiempo Las caderas Enraizadas En el suelo Una rotación Más Inhala Exhala Exhala Regresamos Al centro Muy bien Voy a retirar Cojín Y vamos Y vamos A extender Las piernas El frente La espalda Bien elongada Vamos a dejar La pierna Izquierda Extendida Y a flexionar La derecha Cerca De nuestro torso Inhalamos Aquí Alarga Toda la columna Desde su base Crece Siente Una línea Que va Desde la base De la columna Conecta Con la coronita Brazo izquierdo Extendido Que viene A abrazar Esa pierna Derecha Flexionada Hacerle Ligera presión Contra el torso Exhala Y ve Girando Girando Hacia atrás Mano derecha Apoyada En el suelo Ni muy lejos Ni muy próxima Mirada Hacia atrás Por encima De Hombro Derecho Inhala Profundo Abdomen Pecha Parte superior De los pulmones Nivel de las clavículas Exhala Una vez más Inhala Exhala Exhala Inhala Ahí Mira al frente Exhala Y trae el pecho Y libera Pierna derecha Extiende al frente Y cambiamos Ahora flexionamos La izquierda Cerca del pecho La derecha Bien extendida Mantén el pie Activo En flex Inhala Y alarga Abraza Esa pierna izquierda Flexionada Contra el pecho Gira Coloca Mano izquierda En el suelo Sí El hongas De la espalda Y manteniendo Exhalaciones Largas Y profundas Una respiración Más Inhala Mira al frente Exhala Atrae el pecho Y estira Pierna izquierda Pueden mover un poco Y ahora Nos vamos a ir Acostando Sobre el max Espalda Al suelo Permisito Con las piernas Flexionadas Los talones Próximos A las caderas Y los brazos A los lados Del cuerpo Las palmas Hacia abajo En la próxima inhalación Vamos a ir Subiendo Las caderas Sin ir al máximo Inhalo Y Subo Caderas Siente El peso De las rodillas Solo los pies Inhala Presiona Presiona manos Brazos Hombros En el suelo Se enfatiza La curvatura De la espalda Sigue respirando Aquí Y al exhalar Bajamos Espalda Alta Vertebra Por vértebra Espalda Media Exhalando Espalda Baja Descansa Un momento Aploma La espalda En el suelo Inhala Ahí Nuevamente Cadera Se arriba Los glúteos Se aprietan Ligeramente En el esfuerzo De nuevo Presiona Ligeramente Los brazos El suelo Así se eleva Un poco más El pecho Aleja Un poquito La barbilla Del pecho Exhala Y desciende Vertebra Por vértebra Espalda Alta Espalda Media Espalda Baja Descansa Espalda En el suelo Una última Repetición Inhala Una vez más Cadera Hacia arriba Sostén Unos momentos Mantén Las rodillas Con los talones Que no se abran Las rodillas A los lados Próxima Exhalación Siete Espalda Deja El sacro Último Por aquí Hay un minuto Que no me va a practicar Bueno Parte de Exhala Exhala Descansa Un momento Y ahora Separamos Las piernas Colocamos Los pies A los límites Del mat A los bordes Así que Las piernas Quedan Flexionadas Abiertas Los brazos Pueden permanecer Un poco más allá De los lados Del cuerpo Inhala Exhala Lleva Las rodillas Hacia el lado Derecho Déjala Caer Dirige La mirada Hacia el lado Izquierdo Suelta Las rodillas No hay nada Que se sube Inhala Y Suba Rodillas Exhala Y Cambia Deja Caer Las rodillas Por el lado Opuesto Dirige La mirada Hacia la Derecha Respira Aquí Voy a acercar Un poquito La pantalla A ver Bien Seguimos con Piernas Lado izquierdo Inhala Recupera Arriba Y ahora Extiende las piernas Al frente La próxima inhalación Flexionamos la pierna Derecha Cerca De Tors Entrelazamos Las manos Sobre la rodilla O debajo O debajo De ella Y vamos Trayendo Vamos Trayendo Aquí La rodilla Cerca del pecho Cerca de la axila Y la pierna izquierda Permanece Extendida Ahora vamos A traer Esa rodilla Derecha Al costado Izquierdo Y la vamos Llevando A un lado No tiene Por qué Tocar El suelo Podemos Dejar El brazo Izquierdo Haciéndole Peso muerto A esa pierna Derecha Extendemos Brazo derecho Sobre el suelo Con la palma Hacia abajo La mano Se alinea Con tu Mirada Hacia esa mano Derecha En el suelo Respira Aquí Suelta Inhala Inhala Recupera Ahora Pierna Derecha Cerca El torso Puedes Entrelazar De nuevo Las manos Sobre la rodilla Exhala Extiende Pierna Derecha Al suelo Cambiamos Flexionando La pierna Izquierda Inhala Entrelaza La manos Exhala Contraigas La rodilla Izquierda Cerca Del torso Mantén La pierna Derecha Bien extendida Aquí Con el pie Activo Enflex Relaja Los hombros Que se acercan Al suelo Dejando El pecho Abierto Inhala Inhala Exhala Lleva La rodilla Izquierda Ahora Con ayuda De mano Derecha Hacia El costado Derecho Por encima De la pierna Derecha Extendida Y ahora El brazo Izquierdo Lo extendemos A un lado Con la palma Hacia abajo Miramos Hacia la mano Izquierda Exhala Largamente Profundizando La torsión Inhala Recupera La pierna Izquierda Relaza De nuevo Manos Sobre rodillas Y ahora Vamos a traer La pierna Derecha También Flexionada Junto A la izquierda Abrazamos Ambas Piernas Contra El pecho Esta postura Se llama Apanas Mantenemos Mantenemos La espalda Esplomada En el suelo Retrae Ligeramente El mentón Respecto Al pecho Siente El abdomen Haciendo Contacto Con Los músculos Puedes Mecerte A un lado Y al otro Luego vamos Al centro Y ahora Para salir De esta postura Podemos Irnos Al costado Derecho Aquí A un lado Colocamos Las manos En el suelo Y con la ayuda De ellas Nos vamos Incorporando Dejando la cabeza De último Y nos sentamos Aquí sentados Vamos a irnos preparando Para una práctica De prana yama O de respiración Prana quiere decir Energía vital Y ayama Y ayama quiere decir Control Con el control De la energía Vital A través De la respiración Podemos Purificar Nuestros canales De energía Y también Seguir Enmonizando El cuerpo Y la mente Vamos a practicar Hoy Respiración Yóica Que es una respiración Que desde que Nacimos Cuando somos bebés La tenemos Naturalmente La respiración Se realiza Completa Y suavemente Desde el abdomen Expandiéndolo Luego llenando La caja toráxica La parte superior De los pulmones Las clavículas Van a ascender Ligeramente Elevando los hombros Para eso No hay que hacer Ningún esfuerzo Ocurre naturalmente Y al exhalar Los hombros Descienden El pecho Se contraventran Un poco más Las costillas En el torso Y el abdomen Se ove Entonces vamos A practicar Esta respiración Si gustas Te puedo sugerir Que coloques Una mano Sobre el vientre Y otra Sobre el pecho El movimiento Ascendente Y descendente De las manos Te va a ayudar También A observarte Mucho más En el flujo Ascendente Y descendente De la respiración Así que Colocamos manos Cerramos los ojos Mantenemos la espalda Erecta Llevamos la tensión A la punta De la nariz Inhala con suavidad Sigue el aire Hacia el interior Del cuerpo Y ve llenando El abdomen Deja que protruya Que se expanda Abilamente De los lados Llena Suavemente Ahora el pecho Sigue llenándote Los pulmones Las costillas Se abren a los lados Se llena un poquito Más Ahora A nivel de las clavículas Exhala Deja que los hombros Reciendan El pecho El atón Inhala una vez más Por la nariz Abdomen Pecho Clavículas Clavículas Exhala Exhala Descienden Hombros Clavículas Pecho Atón Inhala una vez más Ve llenándote Poco a poco De más aire Siente como el cuerpo Se expande El exhalar Como se contrae Como si pudieses Ir más allá De los límites De tu propio cuerpo De todo lo que está contenido En él Inhala Exhala Exhala Seguimos con ojos cerrados Y ahora las manos van a descansar sobre el regazo Coloca Coloca La mano derecha Sobre el regazo Y sobre la palma derecha Vas a colocar El dorso de la mano izquierda Junta Las yemas De los dedos pulgares En este Módulo de baño Y déjalo descansar Por las piernas Suelta los brazos Y cierra los ojos Sigue llevando Esa cadencia De la respiración Que ya logramos hace un momento Respira lo más suave Lento Y profundo Que puedas Dejando que el aire Vaya Al más A la más frecundita parte De tu cuerpo Toda su célula Todo orden Y sistema Y aquí visualiza Como un halo de luz Blanca Que desciende del cielo Penetra en tu coronilla Se sigue adentrando en tu cuerpo A lo largo de la columna Hasta su base Imagina un tubo de luz En toda la columna Conectando base Con coronilla Y desde allí Seguimos inhalando Adentrando el aire En el cuerpo Exhalando Elevando el aire Por toda la columna De nuevo Proyectándolo Al cielo Al universo Inhala Y ve adentrando Ese aire Luminoso Exhala Exhala Y elévalo de nuevo Por toda la columna Devolvelo Al cielo A medida que respiras El cuerpo se va llenando Completamente En piernas Brazos De luz 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 Sanadora Regenerador Descansa en tu respiración En esa conexión Que hemos establecido De nosotros Hacia nosotros Si la mente Se va De la práctica En algún momento Traela de nuevo A atender Tu respiración Inhala Inhala Libera el mudra De las manos Y puedes abrir Los ojos Manos sobre las rodillas Y estamos aquí Perfecto Cuéntenme Cómo se sienten Vamos a abrir Micrófonos Si pueden Antes de la práctica Final A ver cómo están Qué es ya Esta relajación Profunda A ver qué tal Cómo les ha ido Esta relajación Es acostados Es acostados Sobre la espalda Se puede hacer sentados Pero lo ideal Es sentados Acosados En el suelo Me fue muy bien Qué bueno Me alegro mucho Muy bien Pues entonces Yo puedo comentar Que me sentí muy Equilibrada Tranquila Realmente relajada Y realmente Sí funciona La respiración Para Para lograr Más Más extensión Más flexibilidad Entonces A medida que respiraba Pues Hacía un poquito más Y podía llegar A la flexión O a la torsión Verdad Que necesitaba Muchas gracias Muchísimas gracias Entonces Qué les parece Avanzamos al yoga nidra O la práctica final Cecil Cuántos minutos Nos quedan Sí Los que tú necesites Ah pues Adelante Muy bien Vamos a Savasana O la relajación Final En esta postura Nos colocamos En el suelo Sobre nuestro mat Se puede Sobre la cama Pero Es muy posible Que nos quedemos Dormidos La espalda Tiene que estar Completamente Alineada Entonces Nos acostamos Mantenemos Las piernas Separadas Un poco más allá Del ancho De las caderas Y dejamos Que los pies Roten con naturalidad Hace fuera Venamos Que los brazos Descansen A los costados Del cuerpo Con las palmas Con las palmas Hacia arriba Sienten cómoda Esta posición Para nuestros brazos Y para los hombros Las manos Pueden venir A reposar Sobre el abdomen Observamos Lo que nos Haga sentir Mejor aquí Cerramos los ojos Con suavidad Verificamos Estar cómodos Y observamos Los puntos De apoyo Del cuerpo Con el suelo Todos los puntos De apoyo Observar Todas las sensaciones En tus pies En tus pies Compara el estado El que comenzaste En tu práctica De ello En el estado Que tienes Sabor Observa La diferencia Ahora por favor Recuerda Tu intención De práctica O resolución La misma Como hay Mis Denuncia Para tus Aventes Me ves Ahora lleva La tensión A nivel Solo Deja Que la mente Vaya Tras Los Sonidos Cerrados Oídos Conversaciones Música Trata de escuchar Ahora Los Oídos Clim Avento y asemeja el sonido de las olas y si no en los latidos de tu corazón y adiós me dicen melodías y en tu mente y la melodía del corazón y yo el corazón ahora de ahí los libros no no es mí me va a dar atención a tu respiración y viaja en el cuerpo a medida que se mueve incluso más allá para percibir vamos ahora la respiración la respiración imagina que puedes respirar por él en el momento con la conciencia de nada o bien el aire el centro interior toda la piel para no es solitar y un aire dominó en el cuerpo en cuestión de microsegundos y todo para en todo el que te encuentras con esa gran carga la extra a sacar todo alrededor hoy en todo caso y en esta casa con los seres que la habitan y en todos los seres que están más allá y respira Y ahora respira lo normal y lo natural. Y ahora, da tensión a tu cuerpo. Y relaja ambas piernas. Amos brazos. Y toda la espada. Suaviza el rostro. El pecho y el atón. Lleva la atención ahora. Principalmente a la pierna derecha. Y en la... Cadera, muslo, rodilla, pantorrilla, rodillo, calón. Alanta el pie derecha. Lleva el pie derecho. Cuerda, muslo, tobilla, pantorrilla. Tobillo, talón. Planta del pie. abas piernas permanecen tranquilas y relajadas lleva la atención ahora al costado derecho relaja cintura costilla axila hombro brazo coro antebrazo muñeca dorso de mano derecha alma y dedos rápidamente lleva la atención al costado izquierdo relaja cintura costilla así la izquierda o hombro brazo antebrazos y muñeca dorso de la mano pero derecho de tu cuerpo relajado el izquierdo cuerpo relajado también lleva la atención a la parte posterior del cuerpo en contacto con el suelo y velar las espátulas paleta derecha de la espalda paleta izquierda en otros a los trenes pero detrás de tus rodillas para todas ellas lleva la atención a la columna y relaja óxis, sacra, vértebra por vértebra, espalda baja, espalda media, espalda alta, relaja todo el cuello, noca, cabeza, cuero cabelludo, coronilla. Frente, entrecejo, ambas cejas que se emplínen y se separan entre ellas, párcados, ojo derecho, ojo izquierdo, toda el área de la nariz, ambas mejillas, el espacio entre la nariz y la boca, la ave, encías, cielo de la boca, lengua, mandíbula, relaja barbilla, garganta, todo el pecho, corazón, átome, todo el átome. Medita si hay alguna zona de tu cuerpo, que guarde tensión, dirige la conciencia a ese punto, pídele que se relaje, suelta un poco más, visualiza ahora, que te vuelves pequeño, pequeño, y que puedes entrar en tu propio pecho, al templo de tu corazón. Visualiza su portal y todo lo que la decora. Puedes entrar, es tu propio corazón. Y adentro, observa cómo está decorado ese templo. Tal vez tiene paredes de madera, pisos de madera, acogedores. Está lleno de cojines, de los objetos que más te gustan, que simbolizan las prácticas que más amas. Observa si hay retratos de personas que amas. ¿Qué más encuentras? Permite que te muestren. Siéntate tranquilamente. En ese lugar conecta con el amor y con el silencio interior. A medida que respiras, tú y tu corazón expanden. Al exhalar, se recogen. Sincronizándose con el latido del universo. Inhalas. 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 Y expandes todo ese amor en todas las direcciones, al infinito. Y desde el infinito, regresa todo ese amor hacia ti y hacia tu corazón. Enhalas. 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 No hay separación. Todo es uno. Enhalas. todas las veces que lo necesites y ahora regresa de nuevo a tu cuerpo toma conciencia del mundo exterior de todo lo que te rodea regresa despacio integrando energías de la práctica de la meditación y despacio puedes ir rotando tubillos, muñecas y estirando el cuerpo como sientas y como prefieras ve tomando el costado derecho del cuerpo con los brazos acomodando tu cabeza y acercando las piernas flexionadas a tu diente recárgate allí luego cuando gustes con ayuda de las manos puedes impulsar dejando la cabeza de último nos sentamos estamos aquí hemos completado nuestra práctica de hoy espero que les haya gustado que hayan podido conectarse con ustedes quitamos las manos frente al pecho agradecemos por todo en este día y si gustas vocalizamos todo el universo te amo namasté gracias Laura a ustedes por estar aquí y compartir el espacio y su energía que belleza gracias excelente clase me hubiese gustado haberlos visto pues para adaptar y sentirles un poquito más pido disculpas porque hacia el final de la práctica en la relajación pues por poco se me estaba descargando el celular y así que los sonidos que escucharon eran rápidamente volviendo a conectarlo para que no se perdiera la transmisión así que disculpen que esto fue en vivo totalmente estábamos tan relajados por lo menos yo que no me di cuenta yo tampoco me alegro muchísimo yo había un ruidito pensé que era mi gata porque mi gata me acostó casi arriba que belleza ella estaba practicando contigo ella estaba practicando también y entonces me quería obligado tú sabes a que la acariciara hazme caso hazme caso no te relajes tanto mira si alguien quisiera contactarte me pueden escribir y yo les puedo facilitar el contacto de Laura pero es posible que esta grabación la vean personas que no tengan mi contacto entonces no sé si quieres dejarlo por aquí o prefieres mantener eso un poco más privado como tú prefieras bueno con gusto pueden escribirme si quieren un correo a launadal arroba gmail.com y si tienen redes sociales pueden encontrarme en instagram arroba lau rayita bajo underscore nadal o también a la alquimia del alma por ahí me encuentran perfecto vamos a repetirlo lau rayita lau nadal en instagram o también la alquimia del alma exacto en instagram la alquimia del alma todo pega la alquimia o sea se repite la alquimia la alquimia se repite la y el correo dijimos todo corrido launadal launadal email.com laura tú ibas a mostrarnos los cuencos eso ya será para otra ocasión ¿verdad? pero explícanos un poquito qué es lo que se hace con los cuencos los cuencos son instrumentos sanadores afinados en notas y en frecuencias que nos dan un masaje sonoro del cuerpo a nivel celular incluso ayuda a restablecer el flujo de energía en nuestro cuerpo liberando bloqueos dolores también pensamientos incluso son sonidos y frecuencias que contactan también con nuestra mente en su capa más profunda así que es muy probable que de persona a persona también en nuestra pantalla mental aparezcan desde colores y formas hasta imágenes completas hay personas que durante una sonoterapia o un baño de sonido de estos instrumentos incluso se les han presentado hasta situaciones de su vida y la solución ahí en el momento así que es uno estar abierto a eso también la frecuencia o vibración de estos instrumentos elevan nuestra vibración también y nos relajan profundamente todas las células que no estén vibrando correctamente se armonizan se liberan las toxinas también los beneficios de la sonoterapia son casi infinitos y he recibido muchos testimonios de personas que han podido pues mejorar enfermedades y hasta sanarlas completamente con estos sonidos porque nosotros también somos luz y sonido y si nuestro cuerpo es noventa y cinco noventa y pico por ciento agua y recibimos sonido ondas que nos hacen vibrar imagínense el beneficio profundo hasta donde podemos imaginarnos y cambiar desde dentro hacia afuera también en todos los niveles sabemos que tenemos no solamente el cuerpo físico el cuerpo mental el cuerpo emocional el cuerpo espiritual todos se armonizan a través de ellos entonces este que tengo aquí es el cuenco de anahat o del chakra corazón el plexo cardíaco está afinado en la nota F o Fa que es la que le corresponde y se se despierta su sonido con un mazo de terciopelo se percute con suavidad concentra el sonido en su interior y genera ondas helicoidales que se expanden así que no solamente uno es el que se armoniza sino que también todo el espacio las ondas de esos instrumentos viajan kilómetros a la redonda o sea que todo el que esté alrededor también lo recibe y el espacio se limpia también con estos sonidos entonces lo percuto sostengo el sonido cuando voy también rozando el mazo de manera constante contra el instrumento y el sonido se va elevando se escucha un poquito ahí viene ahí sí se escuchó ajá sí y es muy interesante que el sonido viaja en todo el salón se puede sentir en el cuerpo hay partes incluso del cuerpo que se pueden sentir encendidas relajadas de repente que algo soltó también y es muy probable también quedarnos dormidos en una de estas terapias o relajaciones profundas con cuencos también lo que es sumamente renovador una recomendación o imperativa realmente es que después de un baño de sonidos ya sea con cuencos de cuarzo o con gongs o qué decirle con qué más con pirámides de cristal con arpa de cristal incluso con cuencos de metal cuencos tibetanos también es que bebamos mucha agua después para sacar todas las tocinas afuera y mantener la energía fluyendo también entonces escuchen cuando yo percuto los demás cuencos por aquí tenemos el cuenco de el plexo de la garganta y el cuenco del plexo del entrecejo o el tercer ojo entonces aquí vamos fa sol y la cada uno se escuchan así y el sonido se queda reverberando y escuchando hasta que desaparece eso no se aprecia por lo menos no yo no lo aprecio mucho aquí por la computadora pero si lo he visto en vivo y sé que se quedan reverberando ojalá que ah pues mira y también poderlo experimentar pues en vivo que se siente muchísimo más también aunque aquí pues relaja bastante el sonido y en algún momento también de la práctica habrán podido ver pues que yo salí de la postura y iba en dirección como hacia la derecha y era que pues que uno de mis gatos estaba cerca de los cuencos que son bastante delicados así que esa es hora de las razones y gracias Cecil pues por recordarlo pues tenía pendiente utilizarlos en la relajación y pues por temor a que no se escucharan pues los íbamos a dejar para otra ocasión lo otro que me queda por preguntarte porque como tú y yo tuvimos una conversación previa hoy tú hablaste de que hoy había una luna llena y qué es lo que pasa cuando hay luna llena bueno con la energía de la luna llena su vibración verdad afecta las mareas y el campo electromagnético de la tierra no podemos esperar que nosotros como seres vivos también no nos afecte hay algunas personas que lo creen hay otras que no incluso también en las plantas cuando hay luna llena la savia se eleva por las ramas y se queda completamente en la copa entonces toda esa energía no está ya distribuida equitativamente entre raíces sino está completamente hacia arriba en el caso en el caso de nosotros también uno puede sentirse también bajo el influjo de la luna con más energía o muy cansados entonces en luna llena nos conviene de acuerdo a lo que sintamos una buena práctica que nos ayude a equilibrar también esa imagen que tú diste de que sientas como que tienes raíces saliéndote por los pies y anclándote a la tierra esa imagen me encantó a mí ay me alegro muchísimo cuando nos sintamos que estamos en el aire que necesitamos contención que necesitamos fuerza pensamos en esa imagen de enraizar de crear raíces que salgan desde los pies y contacten con el corazón de la tierra profundo o esas raíces pueden salir también desde la base de la columna y visualizar que contactan y envuelven el corazón de la tierra y que ella nos transmite su fuerza y vamos a sentir de nuevo ese impulso esa seguridad esa fuerza que viene es de experimentarlo también y esa fuerza nos da confianza para movernos en la vida de saber que tenemos lo necesario para vivir también un cuerpo y la conexión de la tierra que nos asegura agua aire fruto que nos sigue dando mucho más cada día y que uno siempre habla de que uno tiene plexos energéticos a los siete chakras pero la verdad es que más allá de esos siete plexos que tenemos en el cuerpo también tenemos plexos energéticos que van por encima de nuestro cuerpo más allá ¿verdad? nos conectan como quien dice en este universo en esta galaxia y también plexos energéticos que van más abajo de las piernas y nos conectan con la tierra y nos nos permiten sentir que pertenecemos a ella así que esta imagen realmente es muy sanadora porque hay veces que andamos por ahí sin esa seguridad y esa fuerza y traer esa imagen de raíces nos ayuda de nuevo a ubicarnos en el aquí y en el ahora porque claro somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico en una realidad material pero no todo el tiempo podemos estar allá arriba conectados allá en ese espacio en ese éter en toda esa energía también hay que venir a ser tierra aquí y y seguir ocupándose uno de todo lo que uno tiene que hacer en nuestra vida material manteniendo esa conciencia también se dice que el verdadero practicante espiritual el verdadero renunciante es el amo de casa es el maestro el esposo la esposa que a pesar de sus afanes mundanos de toda la rutina cotidiana verdad saca tiempo para su espiritualidad y para esa mirada que está todo el tiempo extrovertida hacia afuera que nos lleva de aquí para allá poderla dirigir hacia adentro y reconectar con ese espacio que siempre está en calma y que siempre está en silencio la paz no está afuera lo que uno necesita no está afuera está adentro y parte de encontrar ese tesoro es tener también esa valentía y esa apertura de mirar hacia adentro y de transformar y así y así como vamos a ver también la luz vamos a ver la oscuridad pero cuando las dos se unen es que vemos la maravilla como las dos juntas hacen la verdadera esencia el todo al final son lo mismo porque a veces nos queremos quedar polarizados en la luz pero si no tenemos de la oscuridad no podemos ver su brillo así que abrazando todo lo que es nuestro ser por igual es que realmente podemos vernos en toda esa divinidad realmente muchas gracias Laura que bonita forma de que estamos terminando el año llenándonos de luz de paz y también abrazando nuestras oscuridades esto viene muy al en sintonía con la charla que tuvimos el lunes los que hay algunas personas que están aquí que estuvieron presentes por lo menos veo a Doña América y no sé si Vilma estuvo presente que tuvimos una charla sobre el secreto de la felicidad de los daneses y es una es como una filosofía que no no ha encontrado una palabra para traducirse en ningún otro idioma ellos yo me voy a arriesgar a pronunciarla pero verdad está pronunciada con acentos ibaeños se llama y es escribe h y g g e y es ese abrazo a la intimidad a lo sencillo a lo significativo a dejar los afanes de aparentar a disfrutar las cosas sencillas es como la intimidad del alma y como que esa charla del lunes y esta de hoy como que están un poquito en sintonía y pues me parece que va a ser muy bonito cierre del año como estamos terminando llenándonos de paz así que yo les invito a que tanto esta charla de hoy como la del lunes se llama hyge y se escribe de nuevo lo digo h y g g la busquen en nuestro canal de youtube el canal es centro cultural la busquen ahí y vean como estamos en sintonía y esta charla de hoy pues yo tendré que verla varias veces porque de lejos y con lentes había posturas que me daba trabajo ver entonces habrá que verla de nuevo yo no tengo palabras para agradecerte laura que hayas compartido con nosotros esta noche y me imagino que los demás han disfrutado al igual que yo de esta de este encuentro contigo muchachita yo quiero darte un abrazo fuerte porque cuando son egresados de Baveque María del Mar y yo así mismo estoy yo así mismo estoy yo son hijas de nosotros ay dios mío que linda trae hijas y soy loca porque bueno tan pronto los subas para pasarse la ruta está en Estados Unidos y yo sé que esto le va a hacer muchísimo muy feliz de verdad que sí ahora te queremos te quiero muchísimo tú lo sabes y siempre estoy en la biblioteca nada se te quiere mucho mi corazón y ha sido una noche maravillosa de verdad que sí muchas gracias muchas gracias realmente muy chulo y no me imaginé que iba a ser tan completo yo no pensé esto de verdad muy interesante muy bueno me alegro mucho pues fue mi pensamiento en algún momento si estaba siendo demasiado largo o extenuante pero mi deseo era compartir aunque sea de de todas esas herramientas algo que que a cada uno le pudiera servir algún estiramiento la respiración la meditación que que hicimos sentados enfocados en ese tubo de luz en la columna que la coloqué ahí pero en realidad esa meditación iba a ser sasen el enfoque en el vacío simplemente y el yoga nidra al final que el yoga nidra es maravilloso a todos nos sirve así que eso a mí me hace muy feliz de verdad que sí y qué lindo verte encontrar tu camino de esta forma que sea compartiendo con los demás y ayudando a otros a encontrar calma tranquilidad flexibilidad salud es es muy lindo ver el camino que has tomado muchas gracias Laura yo no sé si romperé mucho esta paz mostrándole a ustedes las actividades que tenemos para la semana próxima permíteme compartirle eso se va a hacer menos zen ¿verdad? no vamos a ver oh claro que sí eso es parte de y no lo encuentro a ver dónde estamos a ver si está ok libertad gracias a ti por estar aquí es un placer un honor bueno estas son las actividades de la semana próxima que es ya nuestra última semana de trabajo en el centro cultural pues nos vamos de vacaciones de navidad entonces para luego venir fuertes en enero el lunes tenemos esta charla con nuestro biólogo y paisajista Adolf Gottschalk él nos va a hablar sobre el cuido que debemos darle a estas plantas que adornan nuestra navidad como son las las pascuas o poinsettias los llamados mal llamados pinitos como ese que está ahí que en realidad no es un pino es una araucaria o el otro pinito que se llama pinito limón que también es muy popular aquí para navidad pues él nos va a enseñar a elegirlos a comprarlos bien y a cuidarlos para que nos duren y hay veces que han durado de un año para otro por ejemplo mis pinos tienen muchísimos años el pino que tengo puesto aquí tiene como seis años y me ha durado y y ha requerido poca poco esfuerzo esto perdón el lunes por zoom a las siete y media el cineforum última película del año va a ser una película rumana que tiene está ubicada en tiempo de navidad por eso la eligió Lenin es una película romántica pero también muy realista así que vamos a disfrutar esta película la vemos por nuestra cuenta en Netflix y la comentamos juntos el martes a las siete y media cada vez que digo una hora aquí deben tener en cuenta que es hora dominicana nos ha pasado ya que hay gente que ha entrado una hora tarde porque están en hora de Estados Unidos y aunque no lo tengo aquí ya la última va a ser el miércoles es un viaje virtual con Kilvio Cabral y va a ser un viaje por tres ciudades más de Canadá esta vez nos va a llevar por Ottawa Quebec y Montreal y ustedes saben los que han asistido que Kilvio sazona muy bien esas fotografías que nos que nos pasa con anécdotas y con costumbres que él va calando donde quiera que va y pues aprendemos muchísimo con Kilvio de esas locaciones que él comparte con nosotros de parte mía del Centro Cultural muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a todos ustedes por arriesgarse hacer el yoga con nosotros yo me estrené espero que no se estén burlando de mí de lo que vieron ahí yo me estrené por primera vez con el yoga así que no pero maravillosa gracias Cecil por ese regalo a ti a ti tú no sabes el regalo que tú nos has hecho a nosotros muchísimas gracias señores que pasen feliz resto de la noche y a los que no vuelva a ver que tengan muy feliz fin de año feliz fin de año felicidad buenas noches gracias buenas noches ay a ti de verdad te mando un abrazo fuerte gracias por estar se les quiere a todos bye bye namaste